Esta mujer me roba del alma Esta mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esta mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor Esta mujer yo la quise tanto Y roto mi llanto cuando se alejó Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Y siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esta mujer nunca quiso darme un poco de amor Esta mujer yo la quise tanto Y roto mi llanto cuando se alejó En sus caricias y promesas de amor